Vamos a escuchar un grupo de dónde, ¿cómo es? El Sagrado Corazón de aquí, de Oxford. Muy bien. Y tú, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Ataca en imágenes de los santos, diciendo que sonido los paganos. Ataca en imágenes de los santos, diciendo que sonido los paganos. Y tú, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Y tú, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Hablan mal de María, nuestra madre, diciendo que sonido los paganos. Hablan mal de María, nuestra madre, diciendo que sonido los paganos. Y tú, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Y tú, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Las rectas andan por las casas, buscando a quien devorar. Las rectas andan por las casas, buscando a quien devorar. Y tú, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Y tú, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Y tú, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Y tú, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Y a muchos católicos se fueron con ellos, dejando la iglesia de Cristo. Y a muchos católicos se fueron con ellos, dejando la iglesia de Cristo. Y tú, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Y tú, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida, para fortalecer la fe de mis hermanos. Por eso he decidido entregar mi vida, para fortalecer la fe de mis hermanos. Y tú, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Y tú, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Bien, pues, gracias.